Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí contigo, muchísimas gracias. Valoramos mucho tu tiempo, valoramos muchísimo tu atención y esta clase va a ser una clase que de verdad va a merecer la pena y en la que queremos compartir mucha información y muy buena contigo. En esta clase va a ser una clase orientada sobre todo a profesionales. Da un poco igual en qué sector estés porque realmente está orientado a cualquier sector y queremos compartir contigo algunos aprendizajes, herramientas, claves que te van a servir un montón para ir mucho más rápido con tu emprendimiento, con tu proyecto, con tu idea, con lo que sea. Bueno, primero comentarte que esta clase no queremos ni sentar cátedra con ella, ni queremos que te pienses... No, simplemente lo que buscamos es compartir contigo y desde la máxima humildad herramientas, consejos, errores que hemos cometido y que no queremos que cometas tú porque se puede ir mucho más deprisa. Pero a veces esta información hay que conocerla y por ejemplo a nosotros pues nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo pues entenderlo. Así que queremos facilitarte un poquito la tarea, que puedas avanzar mucho más rápido de lo que avanzamos nosotros y sobre todo que te aporte y sobre todo que te sirva. Así que bienvenido y bueno, nos presentamos rápidamente. Él es Miguel Camarena. Miguel Camarena es, vamos, de mis mejores amigos, socio en diferentes proyectos. Tenemos un club que es nuestro club de 0 a 5. Después te contaremos un poquito más sobre él. Miguel es empresario, es emprendedor, lleva mucho tiempo en el mundo digital, fue de los primeros en hacer lanzamientos en el mundo del fitness, en invertir en publicidad en el mundo del fitness, vamos, es de los primeros. Y sobre todo lo que tengo que destacar es que es una grandísima persona, es una persona con un trabajo interior brutalmente hecho y que hace todo por aportar, hace todo por contribuir y hace todo por hacer el mundo un poquito mejor. Así que por eso nos hemos juntado. Pues muchas gracias. Bueno, a David ya lo conoces de sobra. Yo lo que más destaco de él es el corazón tan grande que tiene y que no para de crecer para poder contribuir más y compartirlo. Todo lo que aprendes para compartirlo. O sea que es un placer para nosotros estar aquí, aunque la persona más importante sin duda eres tú. Esto está creado para ti desde la humildad, como ha dicho David, y sobre todo no tenemos la verdad absoluta. Lo que sí tenemos es cierta experiencia. A lo mejor tú tienes más y tienes mucho que enseñarnos. Será un placer aprender de ti. En este caso te compartiremos algunos aprendizajes que hemos tenido porque algo que nos pasaba es que al principio creíamos que era muy importante tener un programa completo, crearlo y luego ofrecerlo al mundo y luego nos dimos cuenta de que así puede haber mucho fallo y no queremos que tú cometas eso. Porque a veces te tiras meses o incluso años creando algo que luego la gente no quiere. Así que la clase de hoy va precisamente sobre eso. Totalmente. Mira, pasa una cosa y es que en el mundo del entrenamiento, aunque como digo, en realidad es en cualquier sector, normalmente cometemos el error de enamorarnos muchísimo de nuestra idea, enamorarnos muchísimo de nuestro proyecto y pensar que es el mejor proyecto, que la gente lo va a querer, que a la gente le va a encantar y trabajamos muy duro en que ese proyecto pueda ver la luz. ¿Cuál es el error principal que cometemos en cualquier sector cuando tenemos una idea o un proyecto del cual nos enamoramos? Pues principalmente lo que ocurre es que surge esa idea, nos ponemos a trabajar en ella, invertimos un montón de tiempo, invertimos un montón de recursos, nos esforzamos muchísimo porque esa idea pueda funcionar y después la ofrecemos, después le abrimos las puertas al mundo para que la gente la pueda comprar y ¿cuál es la sorpresa? Que la gente no la quiere, que la gente realmente no está tan interesada como nos pensamos. Conozco a tanta gente que le ha ocurrido esto y bueno, queremos compartir contigo cómo lo hacemos nosotros y cuál pensamos que es la forma de hacer todo esto. Fíjate, algo muy curioso, yo cuando empecé con esto del mundo del marketing online, que en el mundo del fitness, pues fui también de los primeros, igual que David, que también fue de los primeros, solo que llevábamos como caminos separados en ese momento, aunque nos tomábamos un café al año y ahí nos poníamos al día, hasta que ahora pues tenemos este proyecto tan bonito, el Club de 0 a 5 en conjunto. Y yo descubrí todo esto con formaciones americanas y tuve la oportunidad de ir a un reality show en Sarasota, cerquita de Miami, pero no un reality show como se conoce aquí en España, sino que era de crear un programa online y ofrecerlo al mundo y ver a quién le iba mejor. Era muy gracioso y muy curioso, esto fue hace ya bastantes años. Y ahí aprendí realmente esto, gracias a mentores y formación que considero tan importante de, oye, primero, crea un poquito del programa o no crees nada, ofrécelo al mundo y si le gusta, ya lo vas creando. Y eso es lo que empecé a hacer ahí. De hecho, hoy verás las diferencias de lo que era un primer programa y algo como lo que hago a día de hoy. Y esto lo hacemos tanto David como yo, sobre todo para no perder el tiempo. El tiempo es lo más valioso del mundo y como decía David, nos enamoramos a veces tanto de una idea, tanto de nuestro programa, que nos olvidamos de si realmente es lo que quiere la gente o es lo que queremos, lo que creemos nosotros que quiere la gente, que es muy, pero que muy diferente. Por eso es tan importante saber escuchar al mercado, escuchar qué es lo que quieren y que ellos te vayan diciendo realmente qué es lo que necesitan. Mira, vamos a hacer una comparación de cuál es el proceso normal de, por ejemplo, un entrenador, un nutricionista, un profesional, en el mundo digital o en cualquier proyecto en realidad, cómo se haría de forma incorrecta y cómo se haría de forma correcta. Lo normal, por ejemplo, cuando alguien quiere emprender un proyecto es que ocurra algo tal que sí. Tenemos una idea, invertimos un montón de tiempo y un montón de esfuerzo y a veces dinero. Posteriormente, la lanzamos al mercado y el mercado es el que finalmente nos dice que no lo quieren, generando un montón de frustración, generando un montón de problemas, generando una inversión gigantesca en esfuerzo, en tiempo, en dinero y sobre todo, bajando tu autoconfianza, bajando tu autoestima, haciendo ver qué ha fallado, qué no ha fallado, genera un montón de dudas, genera un montón de presión, de incertidumbre, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. Esto es el proceso normal de lo que cualquier entrenador, cualquier emprendedor, cualquier nutricionista hace cuando saca un proyecto. Idea, invertimos un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y lo lanzamos. Hay un punto intermedio que ocurre mucho también y que es, le pregunto a un amigo, tengo una idea, invierto tiempo, invierto esfuerzo, invierto dinero y le pregunto a Miguel, por ejemplo, oye Miguel, tengo una idea que es brutal, fíjate, es esto, lo otro, estoy haciendo lo siguiente, ¿qué te parece? Y entonces Miguel, que me quiere mucho, ¿qué es lo que me dice? Que me parece maravilloso y vamos, que yo sería el primero que lo apoyo. Es lo que tus amigos te van a decir, te van a dar una pavadita en la espalda y te dirán, sí, sí, qué buena idea, venga, mucho ánimo a por ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente, un amigo tuyo, un familiar tuyo, lo que te va a dar es una opinión para que te sientas bien, te va a dar una opinión para no desalentarte. Pero hay una diferencia muy grande, muy, muy, muy grande entre una opinión de venga, siga con ello o que tu amigo o tu familiar te lo compre. Por lo tanto, si hacemos esto de pedirle consejo a un amigo, realmente es más importante que te pagues por adelantado, que te compre el producto para ver realmente si su opinión es cierta que pedirle simplemente su opinión. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de personas a las cuales le pregunta si te lo comprarían, te van a decir que sí, pero ninguno después te lo va a comprar. Y al final, los hechos se demuestran cuando realmente la persona te lo compra. Eso es lo que demuestra que tu producto lo quieren o no lo quieren. ¿Cuál es el proceso real que tenemos que seguir para que realmente tu producto, tu proyecto, tu idea pueda funcionar? El proceso es al contrario. Es primero vamos a tener una idea y después en lugar de directamente ponerlos a trabajar sobre ello, vamos a desarrollar digamos lo que se llama el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Pues el producto mínimo viable puede ser una pequeña presentación, puede ser un documento, un powerpoint, puede ser una venta del producto, puede ser digamos las características que va a tener, puede ser un prototipo, puede ser simplemente como lo menos, 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 menos costoso que te implica hacer esto. Esto es lo que se llama el producto mínimo viable. Por ejemplo, imagínate, vas a lanzar una formación. Claro, tienes dos opciones. La primera, ponerte a crear la formación, ponerte a invertir en ella, contratar ponentes, hacer todo eso, o lo contrario, que sería el producto mínimo viable y sería simplemente hacer un vídeo de presentación donde cuentes qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, qué es lo que van a aprender. Eso sería el producto mínimo viable. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la gente compre el producto mínimo viable. Es decir, que la gente pague el producto mínimo viable. Primero, se vende y después hacemos el proceso siguiente, que es crearlo. Es decir, una vez han pagado, empezamos a desarrollar lo que es el producto de verdad y se va desarrollando a medida que se va aconteciendo. Por ejemplo, seguimos hablando de una formación, tenemos la idea, vamos a hacer una formación espectacular sobre entrenamiento, sobre marketing, sobre lo que sea. Genial. Hacemos el producto mínimo viable. Hacemos ese vídeo, ese PDF, ese documento, ese dossier donde explicamos todo y se ofrece, se vende, la gente lo compra y según la gente lo va comprando, cuando la gente lo ha comprado, empezamos a desarrollar y a crear ese programa. ¿Por qué así? Porque mientras lo vamos desarrollando, ocurren dos cosas. La primera, que no asumimos el riesgo de primero crear todo eso con toda la inversión, con todo el tiempo y que después no lo quiera y perder un montón de dinero. Y en segundo lugar, porque tenemos el feedback inmediato que la gente nos va dando y que ya forman parte del programa. ¿Qué va a ocurrir? Que con este feedback que nos van dando, vamos a ir ajustando el producto, vamos a ir ajustando el servicio de tal forma que encaje perfectamente en lo que este cliente quiere, que es lo más importante, darle lo que necesita y lo que quiere y hacemos un producto mucho mejor con características que de ninguna forma hubiéramos pensado, con características que de ninguna forma se nos hubiera ocurrido porque no teníamos su feedback. Y a partir de aquí, con este feedback, ¿qué es lo que hacemos? lo mejoramos y a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues surgirán nuevas ideas que haremos más producto mínimo viable, se ofrecerá, etc. La clave de todo esto es que entendamos que lo más importante es primero ofrecer el producto aunque sea con una parte súper mínima y después ir creándolo sobre la marcha. De hecho, por ejemplo, te ponemos un caso. Nosotros tenemos un club que es nuestro club de 05 cifras, un club para emprendedores donde tenemos ya más de 2.000 entrenadores, nutricionistas, psicólogos, ingenieros, músicos conocidos de todas las profesiones y se hizo exactamente así. ¿Quieres contar cómo fue el proceso? Sí, realmente fue cuando comenzó la primera cuarentena con la pandemia y todo, vimos que muchos compañeros pues estaban yéndose a la quiebra. Personas que tenían, yo qué sé, por ejemplo, centros de fisioterapia, gimnasios, un montón de centros físicos estaban yendo a la quiebra porque claro, no iba nadie, lógicamente. Entonces dijimos, vale, ¿qué podemos hacer para echar una mano aquí? Y surgió la idea del club de 05. ¿Pero qué hicimos? ¿Crear toda la formación de un año entero y luego ofrecerla? No, para nada. De hecho, primero se ofreció, se dijo qué día iba a empezar y primero se vendió y luego se fue creando. Se fue creando también teníamos, sí hicimos un planning de lo que iba a haber las primeras 12 semanas que luego al final se fue mejorando con respecto al feedback que nos iba dando la gente, lógicamente. Pero lo que teníamos era un planning como un esqueleto, una estructura de lo que íbamos a hacer las primeras 12 semanas y ya veríamos qué íbamos haciendo para todo el resto del año que iba a ir surgiendo con las necesidades con las necesidades del mercado y con las necesidades que nos iba pidiendo la gente. Así surgió, realmente. Vimos una necesidad, tuvimos una idea, se creó la estructura, se ofreció, fue muy bien, entró muchísima gente de primeras, luego todos los días se unen personas al club de 0 a 5 y se ha ido mejorando con el feedback de las personas. Yo intuyo que ahora mismo es probable que tengas alguna de estas preguntas, seguramente. Una es, pero, pero, ¿cómo voy a primero a vender algo y luego crearlo? Entonces la gente lo compra y no tiene nada. A ver, se puede hacer. ¿Qué puedes hacer? Pues ofrecerlo y venderlo, crear una masterclass donde lo ofreces o una llamada y dices qué día comienza la formación y hasta ese día tienes tiempo para que la gente lo vaya comprando y es una formación que puedes hacer en directo con las personas que han comprado de primeras y se lo puedes decir. Puede ser una liciente para que compren. En el club de 0 a 5 al principio los que entraron venían con las clases en directo. Eso era un pro, pero ¿cuál era el contra? Que tenían que esperar una semana para la siguiente clase. A día de hoy el que entra puede ver todas las clases ya anteriores y además puede venir a las clases en directo. Es un pro que tienen ahora que al principio no tenían, pero ya el que compra ahora no puede ver las primeras clases en directo porque ya tiene las grabaciones. Todos tienen sus pros y contras según se vea lógicamente, aunque para mí todos son pros en realidad. Y quizás tengas esa pregunta, ¿lo puedes crear en directo o decir qué día das la formación? Eso te permite primero ver si hay interés, conseguir ese dinero inicial e incluso invertir ese dinero para poder hacer grabaciones más profesionales o invertir en publicidad de primeras para que más personas compren y empezar con más gente. Y quizás tengas otra pregunta que puede ser, ¿cómo hago ese producto mínimo viable? ¿Cuál es ese producto mínimo viable? Si te da cosa, primero vender y no tener nada, crea la primera semana de contenido si es una formación. Así es como comencé yo. Tenía la primera semana de un programa de tres meses y durante la primera semana hacía el contenido de la segunda semana. La segunda semana hacía el de la tercera semana y así hice la primera formación. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo le decía a la gente, oye, ¿qué os está pareciendo? ¿Qué os gustaría encontrar en la formación? Y lo que me pedían lo tenían la semana siguiente, además de lo que yo tenía en mente. Entonces era como, wow, si es que me das lo que quiero. Lógicamente, te estoy preguntando qué es lo que quieres y te lo doy. Entonces se crea una formación adaptada, no enlatada. Y aquí está la magia. Totalmente. Esta parte es súper importante porque mira, cuando creamos el club de 0 a 5, que por cierto, vamos a dejarte aquí abajo un enlace para que puedas ver toda la información totalmente explicado, donde explicamos qué es lo que hacemos, qué es lo que te vas a encontrar, por si es para ti. Te aconsejo que le eches un ojo, lo tienes en la descripción, te va a encantar, ya te lo digo. Pero básicamente, cuando creamos el club de 0 a 5, nuestro objetivo principal, nuestro foco principal, era que en las primeras semanas encontraras todas las herramientas necesarias para que empezaras a facturar. Nuestro foco principal era que recuperaras la inversión cuanto antes mejor. Ese fue el foco principal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que claro, en las primeras semanas teníamos todo estructurado para que una persona, para que tú mismo, si entras, tengas las herramientas para que empieces a facturar y empezar a vivir del mundo online. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos fuimos dando cuenta de que iban surgiendo problemáticas, iban surgiendo dudas, iban surgiendo cuestiones que si hubiéramos tenido todo grabado, no hubieran podido aplicar para empezar a facturar. Es decir, el propio feedback de los alumnos nos fue dando cuenta oye, que esto va demasiado rápido, quizá tenemos que explicar esto primero. Y eso, justamente, el no tenerlo grabado ya fue lo que nos permitió que la gente empezara a recuperar la inversión lo antes posible. Si lo hubiéramos tenido grabado, no se hubiera podido hacer así. Es decir, hubiéramos tenido que esperar un montón de clases para poder contestar a la gente una pregunta que era muy fácil de contestar. Entonces, tenemos que cambiar un poquito las creencias. ¿Por qué? Porque tenemos a pensar que primero venderlo y después crearlo es algo malo cuando realmente es algo muy positivo. Primero, te permite tener los recursos y disminuir el riesgo para que realmente sea una operación que no te implique joder un caos, que no te implique que puedas tener un problema, que no te implique todo eso. Es decir, asumes menos riesgo y, como digo, tienes los recursos para poder dar algo mucho mejor. Es decir, si de primera, por ejemplo, no tienes recursos y vas a grabarlo pues de forma cutre, vas a hacerlo mal, si tienes los recursos te puedes permitir, por ejemplo, contratar un profesional que te grabe, contratar un set de iluminación, hacer una mejor edición. O sea, ya le das un mejor servicio por hacerlo al revés. Es muy bueno. En segundo lugar, tienes la ventaja de que puedes tener un feedback muy potente de tus alumnos en el caso de que sea formación, de tus entrenamientos, en el caso de que sean entrenamientos o de lo que sea, da igual y poder mejorarlo en base a lo que necesitan porque tú no entiendes cuáles son las necesidades de tu cliente. Tienes una idea pero la necesidad real, es decir, la información real te la van a decir a medida que lo vas conociendo y puedes ajustar lo que necesitas. Y en tercer lugar, que en el mercado y en el mundo pasan cosas. Te dedicas a la música, tú no sabes cuándo va a surgir un instrumento nuevo, tú no sabes cuándo va a surgir una nueva idea, tú no sabes todo eso. El hecho de que lo tengas grabado ya te da opción a que no puedas comentar esa nueva idea, a que no puedas comentar ese nuevo factor. Sin embargo, si estás por hacerlo, vas a darle al final una información totalmente novedosa, vas a darle al final una información totalmente actualizada. Por ejemplo, el otro día, en el Club 05, pudimos dar una información muy buena de cómo están cambiando los algoritmos de Facebook, Instagram y YouTube de cara a posicionarte mucho mejor con tu audiencia. Y esto es algo que podemos darte ahora mismo justamente porque no estaba hecho. Porque si hubiera estado hecho, pues a lo mejor tuvieras dado una información desactualizada para el día de hoy. Pero justamente ahora mismo, pues la información ha cambiado, hay nuevas herramientas, hay nuevas oportunidades y el hecho de poder hacer la clase en directo y compartir esto contigo te permite estar totalmente al tanto de lo último que va saliendo. Entonces, fíjate cuántas cosas buenas permite el hacerlo a medida que va ocurriendo. Es totalmente positivo, pero sobre todo porque disminuyes muchísimo tu riesgo. Fíjate, yo como comencé, ahora si quieres David lo compartimos, yo fue hace ya bastantes años, no tenía prácticamente dinero, estaba trabajando en un gimnasio por cuatro euros y pico, cinco euros y algo a la hora aproximadamente y lo que podía ahorrar lo invertía en formación porque pensaba que era lo más importante y sigo pensando que es lo más importante porque de qué me sirve tener un programa que es espectacular y invertir todo ahí en las mejores grabaciones, ediciones y demás si no sé cómo ofrecerlo al mundo, si no sé lo que necesita el mundo. Entonces, primero me formé con grandes mentores, formaciones, invertía muchísimo, todo lo que podía y el primer programa, ahora lo compartimos, como lo grabé fue con el móvil que tenía en ese momento y fíjate lo que son las cosas, en el salón que yo tenía en casa, era muy pequeñito el salón, tampoco quería ir a grabar fuera porque las luces eran, todo el rato iban cambiando, el sonido, el ruido, tal, un montón de cosas. Entonces dije, bueno, lo grabo en el salón. Como era tan pequeñito, eran rutinas de entrenamiento y con el móvil grababa toda la rutina entera, enfocándome primero de cintura hacia abajo para que se vieran las piernas y después, después de grabar toda la rutina la grababa de nuevo tratando de hacerlo al mismo ritmo de cintura hacia arriba y luego en edición lo juntaba para que pareciera que en realidad había dos cámaras pero era solo un móvil y grababa la rutina dos veces, la luz era un poco desastrosa, el sonido dejaba que desear porque no invertía en eso, sí que podía pero si lo hubiera quitado de formación y mentores, pero prioricé invertir en formación y mentores. ¿Cuál fue el resultado? Que solo tenía la primera semana creada y ¿qué ocurrió? Que en el primer webinar se entraron muchas personas, se facturaron más de 5.000 euros cuando yo estaba ganando 5 euros y picolaba en un gimnasio y eso me hizo ver que podía cambiar y luego, gracias a ese dinero invertí en ir a un estudio de grabación, grabarlo con cámaras profesionales, edición profesional, ya fue otra historia. Si te parece David, vamos a ponerlo sobre todo para que te abra la mente en ese aspecto y que no pasa nada por comenzar de esta manera, todos hemos empezado así. Y ojo, en este caso en concreto por ejemplo, hablamos de formación porque Miguel y yo nos dedicamos a la formación pero que puede ser en cualquier caso, me refiero, si eres un entrenador por ejemplo o un nutricionista, al principio, pues tus dietas van a ser pues mucho más cutres, van a ser en PDF, van a ser en Word, van a ser con los recursos que tengas, pero primero tienes que captar tus clientes, después darles ese valor y según vas cubriendo tus necesidades, vas optimizándolo, vas contratando software más profesionales, vas contratando equipo, pero primero es empezar por el mínimo viable. ¿Cuánta gente he visto por ejemplo que empieza como nutricionista y ya quiere empezar con un equipo, ya quiere empezar pagando softwares súper caros? No, 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 primero ofrécelo, primero que tus clientes te lo compren, primero detecta realmente si la gente está interesada en esto que estás ofreciendo y después ya lo vas ajustando. O sea que se aplica realmente a cualquier concepto, a cualquier cosa, incluso también, ahora veremos después, a centros de entrenamiento físicos. Voy a contarte qué error cometí yo creando mi centro de entrenamiento, qué errores he visto cometer y cómo esto que te estamos contando se aplica a cualquier emprendimiento, incluso físicos, tiendas, gimnasios, centros, a todo. Bueno, ¿estás preparado para ver el super vídeo de Miguel de su primer programa y lo comparamos con uno de ahora? Sí, ya verás. Aquí lo tienes. Incluso la intro, era vamos. Sí, la verdad que la intro, no sé qué te pasó, pero mira. Voy a bajarle volumen. Madre mía. cambian tres. El primer programa. Ahí en el salón de casa. Ya ves. Parece que le ha grabado en una fábrica. Y fíjate, nadie, nadie, nadie se quejó. Todo el mundo súper feliz. También hace ya bastantes años, no había programas y demás, tampoco tenían mucho con qué comparar. Hoy el nivel ha subido mucho en cuanto a esto, pero todo el mundo quedó súper feliz porque lo importante aquí era la calidad, todo lo que aportaba, el contexto. Bueno, mira. Esto es lo que dices, que se grababa la mitad por arriba. Y luego, mira, a ver si sale la parte de abajo, pero grabé dos veces. ¿Ves? Entonces yo en la edición trataba de que cuadrara y siempre ir al mismo ritmo. Madre mía. Pero el móvil estaba arriba y luego abajo porque no tenía espacio en el salón. Qué locura, tío. Pero a que da el pego. Oye, es el primer programa que creé y claro, lo comparamos ahora con el siguiente. Es grabado en un estudio de grabación. Aquí porque no escuchamos el audio, pero el audio también dejaba que desear. Y luego el nuevo, que de hecho, fíjate la diferencia, ya es otra historia completamente diferente. Ya en un estudio de grabación, a doble cámara, la segunda cámara se iba moviendo, iba al detalle, ya era otra historia. Otra historia. Y te ahorraste bien de tiempo con no tener que grabarlo dos veces. Totalmente. Qué bueno. O sea que todos tenemos un comienzo. Ahora nos ves a David y a mí en un plato de televisión, pero no empezamos en un plato de televisión ni mucho menos. Bueno, ya ves dónde empecé yo y David ya sabe dónde empezó con su pizarra y demás, con sus primeros vídeos lo puedes ver. Todos empezamos desde cero y se puede llegar, pero no puedes pretender saltarte toda la escalera, todos los pasos. Entonces, bueno, vamos pasito a pasito. Totalmente. Lo que queremos que no olvides es que primero tienes que ofrecerlo y después tienes que crearlo. Es decir, primero tienes que venderlo y después tienes que crearlo. Esta parte va a ser súper importante porque la única forma en la que vas a detectar realmente la necesidad de tu cliente y si realmente quiere lo que tú ofreces es cuando te lo compran. La única forma en la que de verdad somos congruentes con nuestros actos no es cuando opinamos sobre algo, es cuando nos involucramos con ello. Y al final el dinero es una energía y el dinero es un compromiso. Por lo tanto, el compromiso real está cuando la gente paga, no cuando la gente dice que va a pagar. Esta parte es súper importante. Mira, te pongo otro ejemplo de algunos programas que yo he hecho que son una locura. Por ejemplo, yo tengo un programa que es Power Explosive Refresh que es una animalada. Son cuatro aportes semanales durante un año completo con ebooks completos de 50, 70, 100 páginas de temas específicos sobre entrenamiento y nutrición y ni te imaginas el trabajo que lleva acerca de ebook. O sea, para hacer cada ebook hay que hacer una revisión científica de todo el tema, esos son cientos y cientos y cientos de lecturas, hace falta un equipo muy grande, de diseñadores, de maquetadores, a nivel de estadística para hacer bien la análisis de la evidencia. Es una barbaridad. De programación web, personas que lo suben, o sea, es mucho trabajo. O sea, no hay nadie hasta ahora que, por ejemplo, haya ofrecido un programa en el que se hacen cuatro aportes semanales de esa característica. es como una revista científica prácticamente. Claro, ¿cómo hice yo? ¿Cuánto dinero me supone a mí tener un equipo solamente para eso, entero? Y en horas de trabajo, en horas de investigación, en horas de maquetación, de verdad, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de horas. Y cientos de horas. Hace el cálculo, cuatro aportes por semana un año completo, cientos de horas. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer eso? ¿Y qué riesgo asumo? Si después, por ejemplo, lo lanzo y la gente no lo quiere o la gente no le gusta. ¿Qué es lo que dice? Justo lo contrario. Es, oye, chicos, esta es la propuesta, esto es lo que voy a hacer, te prometo que voy a cumplir, si no cumplo, te devuelvo el dinero, pero esto es lo que voy a hacer. Entonces, primero se ofrece, después veo realmente que a la gente le interesa lo que voy a ofrecer y entonces empezamos a contratar equipo, empezamos a organizar todo y empezamos a crearlo y empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el caso de que vea de que la gente no está tan interesada como yo me pensaba, pues no tengo que hacer una inversión de decenas de miles de euros y de cientos de horas de trabajo para algo que la gente no quiere. Y además, ocurre algo mucho más potente todavía, mucho más bonito todavía. Y es que, el haberlo hecho sobre la marcha cuando la gente ha pagado, me permite ver cuáles son sus intereses, me permite ver qué es lo que a la gente le interesa, me permite, por ejemplo, que hoy, hoy, surja un estudio científico súper potente, una umbrella o una revisión sistemática sobre algo muy interesante y mañana aparece en el aporte de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad, es decir, es totalmente actualizado lo que hacemos. Eso hubiera sido imposible si, por ejemplo, lo creo primero y después lo vendo. Además, con todo el riesgo que implica asumir eso. También, otra cosa, por ejemplo, súper interesante, en nuestro club de 0 a 5. Como he dicho, tenemos un club para emprendedores, el club de 0 a 5 cifras, donde te enseñamos desde cero con un plan de acción cómo emprender a nivel de empresa, a nivel de publicidad, redes sociales, qué tienes que hacer a nivel de marketing digital, estrategias, todo, pero no es una formación, es un plan de acción porque realmente te llevamos paso a paso. Día 1 haces esto, día 2 haces esto, día 3 haces esto. Además, ya entras y tienes prácticamente todo listo, más que seguimos en directo, es una pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que en el club de 0 a 5, la plataforma que usamos nos permite ver también qué es lo que la gente está viendo más y cuánto tiempo invierte la gente en cada módulo. Y eso nos da información muy importante de lo que la gente necesita. Por ejemplo, podemos ver que quizá en alguna parte técnica como es la publicidad con Facebook Ads o con Instagram, la gente ve mucho esa clase. Entonces decimos, ostras, esto es una necesidad porque si mucha gente invierte tiempo en ver, por ejemplo, las clases de Facebook Ads, implica que tenemos que poner el foco aquí porque la gente lo necesita. Y, por ejemplo, hay otras clases en las que podemos ver que el cómo redactar una carta de ventas o cómo hacer un email de forma adecuada o cómo hacer un lead magnet, un proyectito para que la gente se quede contigo, pues a lo mejor no está teniendo tanto interés. A lo mejor es porque la gente ya sabe mucho sobre esto. Oye, pues a lo mejor hay que poner menos foco aquí y ponemos más foco aquí. Es decir, que la propia plataforma y el propio sistema nos dé información de lo que tú vas necesitando en base al interés y a la atención que va generando y va suscitando. Por lo tanto, lo bueno es que es un programa vivo. Lo bueno es que son programas vivos donde tú vas aportando lo mejor que tienes, donde te permites que lo mejor que tú vas aprendiendo lo puedas transmitir también y además cubres la necesidad de la persona que está contigo. Por ejemplo, algo que no se hubiera podido hacer si el club de 05 hubiera estado grabado de primeras es Miguel y yo invertimos muchísimo en formación. Muchísimo. De hecho, por ejemplo, ahora mismo tenemos una formación con una de las personas más potentes en América que ha sido mentor de Tony Robbins, de un montón de gente. O sea, nos formamos con gente increíblemente buena a nivel mundial. O sea, mentores de Tony Robbins, gente muy potente. Y vamos a aprender muchísimo con esta persona. Tenemos una mentoría uno a uno con él y con su equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente todo lo que aprendamos con esta persona que estoy seguro de que va a ser espectacular y hablamos ya de tickets muy altos, vamos a compartirlo con la gente del club. Es decir, si el club ya estuviera grabado este aprendizaje que vamos a tener con él, por ejemplo, no podríamos transmitirlo. ¿Qué es lo que haremos? Pues compartiremos lo mejor que hemos aprendido, los consejos que nos ha dado, qué es lo que viene de Estados Unidos que aquí no se ha aplicado todavía, lo compartiremos. Y eso sería imposible, por ejemplo, hacerlo de otra forma. Entonces, que sea un programa vivo, quítate la creencia de que es malo, al contrario, es al contrario. Cuando ocurre eso es porque tenemos una mentalidad muy de escasez y pensamos, no es que si no lo tengo no es tangible, estoy engañando, ¿no? Pero realmente no lo mires así. Lo que tienes que pensar es, no lo tengo, tengo la oportunidad de darte lo mejor porque voy a cumplir tus expectativas, voy a cumplir con lo que te estoy prometiendo. El problema está cuando no se cumple la promesa, el problema está cuando no cumples con lo que has prometido. Pero si eres una persona saludable, eres buena persona y realmente vas a cumplir con tu promesa y con tu expectativa, a por ello, no hay ningún problema. Es más, vas a dar todavía mucho más porque vas a entender qué es lo que la gente quiere. A mí me encantaría que ahora mismo parezca el vídeo y nos digas en un comentario si te ha quedado clara esta parte de primero ofrecerlo y luego crearlo y si tienes cualquier duda también que ahora mismo que la pongas en un comentario porque vamos a ir creando más contenido para irte facilitando este camino que ya nosotros hemos ido recorriendo en todos los últimos años. Así que me encantaría que lo hicieras. Y por supuesto, tienes aquí abajo toda la información de nuestro club de Zola5, échale un ojo, te hemos contado en una clasecita súper chiquitita todo lo que hacemos, para quién es, para quién no es y no pierdes nada por echarle un ojo a todo lo que incluye, a todo lo que hacemos y pierdes mucho por no hacerlo. Entonces, revísalo y oye, ojalá podamos verte dentro que sería todo un placer y de verdad, nunca nos imaginamos el que tan rápido fuéramos ya más de 2.000 personas, personas felices, a las que estamos echando una mano, que pueden ir mucho más rápido con sus proyectos, esa persona que tenía una idea ha encontrado la forma de hacerla, que no tenía una idea, en el club te enseñamos ideas que puedes ir haciendo y la terminas teniendo, o sea, es espectacular. Y por último, me gustaría, como he comentado, el poner un ejemplo también de cómo esto se aplica también a centros físicos, porque yo cometí errores muy graves cuando abrí mi centro físico de entrenamiento. Yo cometí el error, por ejemplo, de a mí me iba muy bien con YouTube, con las redes sociales, hablamos ya del año 2016 y dije, guau, pues como me va muy bien, venga, con todo, abro un centro increíble en el centro de Madrid, con un montón de inversión, una inversión altísimamente alta, mucho más alta de mis posibilidades y puse todo lo que tenía en ese centro. Error. ¿Por qué? Porque primero lo creé y después lo ofrecí, con el riesgo que eso implica, con el riesgo que eso implica. Para mí, si eres entrenador, nutricionista o cualquier profesión con la cual puedas adaptar este mensaje, te diría lo siguiente, para mí hay dos formas de crear algo de una manera mucho más inteligente, por lo menos a nivel físico. La primera es que empieces poco a poco, es decir, antes de que te metas en un centro de entrenamiento muy grande con mucha inversión, para mí es mucho más inteligente que hagas pequeños entrenamientos personales, por ejemplo, a domicilio, en la zona en la que tienes que, intención de abrir un centro físico. Por ejemplo, quiero abrir un centro físico en el barrio Salamanca, en Madrid. Está genial, pero eso requiere una inversión de posiblemente cerca de un millón de euros, no te interesa. Vamos a empezar a ver si los clientes de la zona están dispuestos a trabajar conmigo, están dispuestos a coger mi propuesta y vas a hacer tu campaña, vas a hacer tus acciones únicamente con la idea de captar clientes de esa zona, ya sea domicilio, ya sea con entrenamientos en un parque, ya sea, por ejemplo, subalquilando alguna sala, es decir, cosas que te impliquen poco riesgo. Vas haciendo una cartera muy grande de clientes, vas viendo qué feedback te dan, vas viendo cuál es la necesidad global de la gente de esa zona, vas cogiendo una información muy relevante del tipo de perfil que es esa gente y con toda esta experiencia y con toda esta información entonces das el siguiente paso y abres un centro mucho, abres un centro chiquitito al principio, un centro que te permita cubrir gastos, que te permita empezar a explorar, que te permita empezar a avanzar y que es lo que pasa que cuando ya ese centro pues veas que lo puedes manejar, que contratas bien al personal, que te va bien, que esto con lo otro, lo escalas, lo escalas a algo un poquito más grande. Eso sería para mí la forma, digamos, ideal yo lo hice directamente a lo grande y hasta que he conseguido estabilizarlo, hasta que he conseguido dar con el personal adecuado, hasta que he conseguido que eso, sistematizar procesos, que funcione, porque son muchas cosas, no solamente es lo que tú manejas que es el entramiento, es procesos de limpieza, procesos de captación, de orden, sanitarios, procesos de decontratación, son muchísimas cosas, cosas que no entiendes al principio. Entonces, primero es empezar en pequeño, en algo que puedas manejar y poco a poco vamos escalando, le vamos a decir lo más grande, pero en una dimensión que puedas controlar al principio. Eso sería para mí la parte número uno. Y después, y para terminar, voy a poner un ejemplo de un amigo que estuvo a punto de arruinarse y fíjate, por esta tontería que te he contado aquí, no ocurrió. Te voy a contar qué es lo que pasó. Tengo un amigo que iba a abrir un centro físico de entrenamiento en una ciudad muy conocida de España, y entonces me llamó por teléfono, oye David, voy a abrir un centro de entrenamiento, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, va a ser súper grande, no sé cuánto, y le pregunté, oye, ¿cuánto es la inversión? Y me dijo, como 400.000 euros. Hostia, 400.000 euros y hay dinero. Vamos por pasos. ¿Estás seguro de que este centro con esta inversión va a funcionar aquí? ¿Estás 100% seguro? Sí, sí, seguro porque es un servicio muy premium, a la gente le va a encantar, no sé qué, no sé cuánto. Ya, bueno, una cosa es tu idea y otra cosa es que la gente quiera tu idea. Una cosa es tus expectativas y otra cosa es que se cumplen tus expectativas. ¿Estás seguro? Sí, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, mira, hacemos una cosa. Antes de que te metas en esta inversión, que es muy alta, vamos a hacer el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable de un centro? Que contrates a un buen diseñador, que contrates a un buen creador de páginas web y que te haga una página web muy bonita con un diseño muy exacto de cómo sería tu objetivo con ese centro. ¿Cómo quedaría? Un render, lo que se llama, como un diseño muy realista de cómo quedaría. Total, se invirtió un diseñador, se invirtió en un creador de páginas web y se creó, digamos, como esa página, como el espacio de cómo quedaría ese gimnasio. Quedó perfecto. Y después se invirtieron un poquito de dinero, como 4 o 5 mil euros, en publicidad a toda la gente de la zona con Facebook Ads, con Facebook, para hacerle llegar un mensaje con la propuesta de valor. Es decir, oye, vamos a abrir un centro. ¿Te apetece ser de las primeras 100 personas en apuntarte con prescripción a un 50% de descuento? Y se invirtió bastante dinero, como 4 o 5 mil euros, en toda la gente de la zona para que todo el mundo viera que se iba a abrir ese centro. ¿Cuál fue el resultado? Que la inversión total fue muy chiquitita. O sea, básicamente, el diseñador, la página web y lo que te estoy contando, la publicidad para que la gente lo viera. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente no pagaba la prescripción. La gente no se quería apuntar a esa propuesta. Ni siquiera se llegó a recuperar la inversión de esto que se planteó. Es decir, nos dimos cuenta antes de crear ese centro de que la gente no estaba preparada para coger esa propuesta de valor. Ya sea por capacidad económica, ya sea por creencias, ya sea por falta de nivel de consciencia, porque no se han dado cuenta todavía de que el ejercicio es importante. Ya sea por la zona, ya sea por falta de tiempo, ya sea... Vete a saber por qué, pero descubrimos que la gente no quería esa propuesta. Pero claro, descubrimos esa parte antes de hacer una inversión de 400.000 euros, que implicaba una obra gigante, implicaba un montón de maquinaria, detectamos primero esa parte. Entonces, esto es un ejemplo de que primero hay que venderlo y después hay que crearlo. Porque solamente así te das cuenta de que la gente no está preparada para coger esa propuesta y la puedes adaptar. Puedes jugar con diferentes propuestas. Oye, puedes incluso llamar a ese cliente. Oye, he visto que me diste tus datos para registrarte, pero no te has apuntado. ¿Por qué? Y te va a decir por qué. No, pues es que mira, me pillan muy lejos de mi casa. No, pues es que mira, los horarios no me cuadran. No, pues es que mira, a mí lo que me gusta es el body pump, no trabajo con pesas. Puedes detectar qué es lo que los clientes quieren, pero primero lo tienes que vender, lo tienes que ofrecer y después lo tienes que crear. Entonces, para mí, este punto es de los más importantes para el emprendimiento y nos estamos dejando cientos de detalles que tenemos que contarte. Que evidentemente, en nuestro club 0 a 5 contamos a la perfección el cómo hacerlo, cómo hacer esta propuesta, cómo dirigirte a ese cliente, a ese avatar, las campañas, cómo detectarlo, todo esto se explica en el club. Esto es una pincelada de todo lo que vemos en el club, porque al final en el club ya hay como ciento y pico clases o doscientas clases, hay como doscientas horas de formación, que no es formación, es plan de acción. Vamos paso a paso contándote exactamente qué es lo que tienes que hacer. O sea, el club tiene un formato muy curioso porque es, ves la clase 1, lo aplicas, ves la clase 2, lo aplicas, ves la clase 3, lo aplicas. Y al final, sin darte cuenta y con acciones muy concretas, muy chiquititas, vas creando tu proyecto. ¿Significa esto que tenemos la verdad absoluta y que no, ni mucho menos? Lo que sí que tenemos es mucha experiencia. Llevamos ya mucho tiempo en el sector, llevamos ya mucho tiempo en el mundo online y el mundo físico también y hemos cometido todos los errores posibles. Estamos al tanto de todo lo que funciona, de lo que no funciona, en redes sociales, en publicidad, en marketing, en todo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues desde la máxima humildad, facilitarte el trabajo. Desde la máxima humildad, que tengas las mejores herramientas a tu disposición y que de verdad puedas ir rápido. ¿Por qué? Porque todo lo que inviertas en formación, en mentores y en ir rápido, al final es oportunidad en el mercado. Porque todo va a un ritmo tan alto que querer aprenderlo por tu cuenta al final con todos los errores que hemos cometido en todos estos años es inviable. Siempre vas a ir por detrás, siempre vas a ir como intentando perseguir a la liebre que nunca llegas. Cuando realmente podrías coger perfectamente esa liebre, perfectamente podrías atraparla y aprovechar la oportunidad. Pero, decidiendo ir rápido, en realidad. Es probable quizás que tengas una última duda. Yo me pongo en tu lugar y a lo mejor piensas oye, ¿qué pasó con esa persona que cobró a la gente una prescripción? ¿Se lo quedó? Y tal. Eso lógicamente siempre se devuelve y se puede tener además un detalle con esas personas. Esto es como cuando, por ejemplo, yo que sé, vas a apuntarte a una obra de teatro y luego al final te dicen mira, no se ha hecho porque os habéis apuntado muy poquitos y te devuelven el dinero. En este caso tú lo puedes devolver y si quieres tener un detalle extra con las personas lo puedes tener. Te ha servido para tener más información. O sea que quédate tranquilo, quédate tranquila que eso se devuelve lógicamente. Pero bueno, al final no pierdes 400.000 euros. Lo que haces es perder 6.000 euros que sobre todo es aprender porque luego toda esa información te sirve para mejorar a lo mejor en la zona y en otra zona lo peta y es espectacular. Totalmente. De hecho, para mí uno de los puntos más importantes es que además esto es un ejercicio de humildad grandísimo. Es decir, la gente percibe que eres honesto que no ha salido no tienes que adornarlo. Mucha gente lo adorna del tipo no, pues al final el proyecto no me pareció interesante no pasa nada. Si no ha funcionado porque a la gente no le ha gustado lo puedes decir. Es un ejercicio de humildad. No importa. No importa. O sea, por ejemplo, hace, no sé si te acuerdas una vez por stories, ¿no? Me lees la mente, tío. ya. Estamos a un nivel que no leemos la mente ya. Venga, cuéntalo tú. Mira, fue graciosísimo. Estábamos David y yo vamos a ofrecer una masterclass por creo que era 11 euros y lo donamos porque había un proyecto muy bonito que estaban dando fruta pues a familias que lo necesitaban en ese momento y nosotros, pues mira, hacemos la masterclass, la ofrecemos, la donamos todo tal súper motivados y hicimos unos stories que todavía no entiendo, me cuesta comprender por qué la gente no lo compró. Creo que ofrecíamos una clase potente de productividad, me parece. De comunicación, creo que era. Comunicación o comunicación y productividad, algo así, pero nada, por 11 o 17 euros. Te ibas a donarlo todo, el 100% era una donación. Y se dijo, iba a ser para donar y compró una persona. Hicimos stories, es como, no llegamos a entender porque eso no cuajó, pero bueno, no importa, al final esa persona se le dio una formación más potente que ya teníamos, se quedó muy feliz y ya está y no hicimos al final. Y se le devolvió el dinero, evidentemente. Aparte también. Pero bueno, el sentido fue en que hicimos unas historias y dijimos, oye, que no se va a hacer, que no se ha apuntado nadie. No pasa nada cuando cometes errores, no pasa nada cuando algo no funciona. No puedes saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Lo que importa es que detectes rápido que no ha funcionado, corregirlo, pivotar y ya está, no pasa nada. Y de hecho es una anécdota que por ejemplo cuando ocurrió lo comentamos en el Club 05 y se partían con nosotros porque era en plan, pues joder. Pues es que a veces, incluso personas que tenemos mucha experiencia con todo esto, hacemos proyectos que no funcionan y no importa. Esto por ejemplo en el Club todo lo que funciona y todo lo que no funciona lo compartimos. Compartimos cuando hacemos lanzamientos, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, con la publicidad, qué es lo que no y es la forma de aprender en realidad. Entonces, sobre todo, es que cuando tienes un producto mínimo viable te puedes ahorrar tantos problemas, tantos problemas, que es que no compensa hacerlo de otra forma. Así que bueno, esperamos que con esta clase hayas tenido un pequeño clic respecto a cómo hacer las cosas. Invitarle también a que ahora por ejemplo está como muy de moda el hablar de emprendimiento y es como que a veces se dan muchos mensajes del tipo pues déjalo todo y emprende y sé tu propio jefe. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para nosotros, oye, emprender es algo muy bonito, a nosotros nos ha cambiado la vida, nos ha desarrollado como personas, para mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, pero puede que no sea para ti y no pasa nada. Y no pasa nada y ni mucho menos te voy a dar nunca un mensaje de déjalo todo y arriesgate, ni mucho menos. Porque no hace falta, porque no hace falta. Tenemos en el club a más de 2.000 personas y muchos de ellos han tenido y tienen trabajo por cuenta ajena. ¿Qué es lo que incitamos nosotros? ¿Qué es lo que alentamos? A que si ya estás bien que te quedes como estás. Pero eso no significa que no puedas generar un pequeño puente y poco a poco en tus ratos libres invertir un pequeño tiempo y un poquito de atención en desarrollar esa idea que quizá pueda funcionar y hasta ahora no has dado la oportunidad. Un 10% de tu tiempo, un 5%. Y al final, si esa idea va cuajando y va funcionando, pues poco a poco le vas a empezar a prestar más atención. Y poco a poco esa idea va a funcionar. Y poco a poco te vas a dar cuenta de que lo que hacías no merecía la pena o sí, no lo sé y tomarás una decisión. Pero, es algo que tiene que nacerte, es algo que tiene que gustarte, es algo que tiene que ser sobre todo disfrutar. Porque quien emprende solo por dinero, al final, lo termina dejando. Quien emprende con un propósito y porque realmente le gusta y porque realmente quiere una idea que vaya a ayudar a la gente, pues es al final quien se queda en todo esto. Entonces, sobre todo, que transmitirte que queremos aportarte lo máximo posible, pero desde la máxima humildad, desde una experiencia, evidentemente una formación con los mejores, pero que no somos ni mejores ni peores, ni que tú, ni al revés, simplemente, oye, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hacemos, lo queremos compartir contigo, que ojalá te sirva y lo bueno es que ya no eres el primero, no eres la primera, o sea, después ya de 2.000 personas que se han formado con nosotros, que están aprendiendo, que están aplicando, que están con resultados increíbles, pues ya no estás en ese producto mínimo viable, sino que realmente tienes una garantía de que lo hacemos de corazón, de que lo hacemos bien y de que te puede aportar. Así que, bueno, tienes aquí abajo toda la información de nuestro Club de Cera 5, esperamos que esta clase te haya servido muchísimo y si quieres profundizar más en lo que hacemos y cómo lo hacemos, sobre todo, y desde dónde lo hacemos, pues te hemos dejado toda la información aquí abajo, revísalo y además tienes un regalito que es una clase completa de los libros que más me ayudaron, tanto para sacar toda esta información como para organizarme la cabeza, para emprender mucho mejor, lo tienes todo aquí abajo en la descripción. Y el Club nació sobre todo para que puedas poner tus dones y talentos al servicio de la humanidad. Es ese puente, seguro que hay cosas que se te dan bien, que son tu hobby, que harías incluso sin cobrar, pues este es el puente para que puedas hacerlo y lógicamente cobrando por ello para que el universo esté equilibrado y yo lo veo así también, cuando una persona también paga se compromete y pone su energía. Al final, lo que tú haces cuando estás en un trabajo es a cambio de tu tiempo, de tu energía, de poner todo de ti, y te pagan. Entonces eso es como una energía que ganas por tu tiempo y tu dedicación, que luego tú esa energía la puedes poner en algo que a ti te guste. Pues al final, sobre esto va el Club de 05, para que sepas cómo hacerlo, para que eso, que harías gratis, lo puedas hacer también cobrando y que todo se quede equilibrado y las personas que estén contigo se comprometan, porque lo vemos claro, igual que nosotros hemos invertido muchísimo en formación y mentores, te animamos a que tú también lo hagas y que luego tú seas una de esas personas que dan algo de muchísima calidad que lógicamente se ve recompensado para que puedas vivir bien tú, tu familia y puedas contribuir con el entorno y con la humanidad, que a mí me parece lo bonito. Y el final, el Club es eso, el puente para poner tus dones y tus talentos al servicio de la humanidad, con un marketing ético y vamos, como lo hacemos nosotros. Si te gusta lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos está dentro del Club de 05 y en la descripción pues tienes toda la información y si sientes que es para ti, será un placer verte dentro. Qué bueno. No pierdes nada por echarle un ojo a lo que hacemos. Si has llegado hasta aquí, seguramente eres una persona que te va a gustar estar dentro y ya sobre todo es la comunidad tan buena que se ha generado de emprendedores, de gente con buenas ideas, de las sinergias que están surgiendo dentro, es espectacular, es una nave para acelerar tus procesos. Porque ese puente que hemos dicho antes, desde tu trabajo, por ejemplo, a esa idea, puede ser un puente pues mucho más corto y mucho más robusto si sabes qué es lo que tienes que hacer. Al final, pues claro, evidentemente puedes centrar tu atención y hacer lo que quieras con tu proyecto pero sin saber lo que tienes que hacer vas a tardar mucho más tiempo. Si por lo menos dedicas ese 10% pero sabiendo lo que tienes que hacer, pues la cantidad de tiempo dentro de esfuerzo que te ahorras es enorme. Así que te mandamos un abrazo muy muy grande. Tienes aquí abajo toda la información y me hace mucha ilusión inaugurar esta sección porque esta es una sección que hemos llamado Paraprofesionales donde, pues en este canal, aparte de aportar de sobreentrenamiento, nutrición, psicología, prevención de lesiones y temas que tienen que ver con el ámbito deportivo, queremos dar ese salto y echarte una mano también. Pues oye, si eres un profesional a mí me apetece y me llena pues el poder acortarte este camino. Así que inauguramos esta sección para profesionales y de corazón espero que te sirva muchísimo porque viene mucha información muy buena, muy aplicable y desde el corazón para que podamos seguir creciendo juntos que es la idea. Un abrazo muy grande compañeros. Un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!